Vamos a tener en la voz de los expertos y que me da mucho gusto saludarlo después de muchos años nos hemos comunicado pero es Teodoro Melgoza, mejor conocido como Teo y bueno, él es mercadólogo, especialista en imagen comercial y nos va a estar hablando sobre la importancia efectivamente que tiene que tener una empresa en el ámbito de su marca o la imagen. Vamos a hablar un poquito de lo que es la imagen comercial, la importancia que tiene y vamos a estar platicando sobre la importancia de la marca que es un elemento requerido, es algo que ya se demanda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la imagen vende? Y es que tras la globalización hemos visto un bombardeo de alternativas en todos los sentidos tanto de productos como de precios a través del comercio electrónico, de los medios digitales que de pronto ya es muy complicado identificar a cada uno de ellos. Entonces hemos recurrido a las emociones, a generar emociones, la competencia cada vez recurre a conectar con su consumidor a través de la personalidad, a través de rasgos más humanos y que sientan que están hablando con una persona y no con alguien que les está intentando vender. Entonces con todo esto, con toda esta competencia y con todo este bombardeo también han llegado nuevas herramientas y nuevas alternativas para los empresarios. Esto es importantísimo porque antes solíamos ver cómo las pequeñas empresas o los pequeños negocios carecían de esta imagen que proyectaba o comunicaba profesionalismo a diferencia de las grandes cadenas o de las empresas transnacionales. Actualmente es muy sencillo y tenemos un acceso muy fácil a todas estas herramientas que nos pueden permitir proyectar una imagen más profesional tanto en medios digitales como en nosotros mismos, en las personas que tienen el contacto con nuestro cliente final y esto al final se va a traducir en una conexión con nuestro consumidor y más ventas. Y por ejemplo, Teo, en este caso, si yo no tengo experiencia y quiero iniciar mi negocio, ¿cómo puedo hacer para generar una identidad? Dices, hay que comunicarnos más como si no estuviéramos hablando con un robot o que no estuviéramos hablando con algo sino más personal, pero ¿cuál sería un tip que tú nos pudieras dar a esos pequeños emprendedores? Porque no solamente hablamos de grandes marcas, sino que en esto de la pandemia todos quisieron poner negocios, ¿no? Y todos quisieron decir, yo vendo, yo vendo, pero no a todos les funcionó. ¿Cuál sería tu recomendación? La recomendación en este caso sería pensar en la marca. Yo les daría un consejo que creo que a mí me ha funcionado muchísimo con mis clientes. Pensar en la marca como si fuera una persona, ponerle nombre, ponerle edad, cómo habla esa persona, cómo se expresa esa persona, dónde vive, cuáles son las cosas que le gusta hacer y de esta forma va a ser mucho más fácil que el cliente conecte con la marca. Cuando sentimos que nos están vendiendo únicamente, creo que nos hemos cansado de esto y automáticamente colocamos como una barrera y rechazamos esta parte de la comunicación que las empresas y las marcas están teniendo con nosotros. Y bueno, yo cuando tenga identificado este tipo de decir, bueno, esta es la persona, ahora cómo puedo interactuar. O sea, como dices tú, no quiero que se vea tan evidente que me estén vendiendo, que me están vendiendo algo, sino cómo puedo interactuar. Dices tú, hay que hablar así, pero empecemos con la familia, empecemos con los conocidos o directamente nos vamos a nuestro mercado. Ahí estaríamos hablando ya más de una estrategia de ventas, sin embargo, el punto al que me interesa enfatizar es la importancia de la imagen como el creador de una percepción mucho más profesional que va a generar más credibilidad en el consumidor. ¿Cuántas veces no has elegido una opción o una alternativa que le eliges por que se ve más bonita o porque se ve más sólida o porque se ve más profesional, más limpia o algo que te dé mayor seguridad? Más allá de la estrategia de ventas, la imagen se trata de vender sin necesidad de hablar. Ok, o sea, ya acá me estoy adelantando otra cosa, pero sí, efectivamente, como tú lo estás mencionando, primero es crear esta identidad, decir, miren, algo más limpio, algo más sano, algo como no quiero decir, es tal empresa, sino decir, él me está, porque luego también las recomendaciones que se hacen entre los mismos, ¿no? De que, mira, yo lo vi en tal lado y me atendieron súper bien y yo creo que eso también puede funcionar. ¿Tú les puedes dar asesoramiento a estas personas, a los emprendedores? ¿Algún contacto, algún número telefónico donde te puedan contactar? Claro que sí, yo les puedo dar esos tips, esa asesoría personalizada para el negocio específicamente y me pueden encontrar en redes como arroba teomelgoza en Instagram y teodoro melgoza en Facebook. Perfectísimo, pues bueno, él fue nuestro experto en estos temas, que bueno, más adelante también en otras ocasiones, que si tú no lo permites, ver como las estrategias de venta, ya vimos qué es una marca, qué es cómo necesitamos llevarla a cabo y posteriormente, ya que esta marca nos genere lo que viene siendo los ingresos. ¿Algo más que quieras agregar? Por ahora es todo, Irene, muchísimas gracias por la invitación.